Soy Francisco Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia. Los principales logros de este año han sido los siguientes. El despliegue de misiones de observación electoral en 12 países y la implementación de la metodología para observar la participación electoral de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El establecimiento de la misión de apoyo contra la corrupción y la incunidad en Honduras. El trabajo de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia para acompañar la política de paz del Estado colombiano. También la labor de la oficina de la OEA en la zona de adyacencia Belice, Guatemala para promover la implementación de medidas de fomento de confianza. Destaca también el despliegue de la misión especial que visitó Haití para evaluar la situación política suscitada como resultado de la postergación de las elecciones. Para este año que viene tendremos los siguientes retos. La OEA deberá contar con los instrumentos jurídicos, una experiencia institucional invaluable y un equipo humano calificado que sostengan de manera ejemplar el compromiso hemisférico con la democracia y la paz. Todo ello de conformidad con los lineamientos del secretario general continuaremos trabajando con AINCO en apoyo a los Estados miembros en este sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!